cómo están mis amigos les presento este pequeño proyecto sobre el sensor del inquinómetro que trae tinker cat esto lo podemos estar usando por ejemplo en alarmas para motos es solamente el funcionamiento básico ya la aplicación real sería un poco diferente pero antes de seguir no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar etcétera también voy a dejar el código en los comentarios para que lo que es el que lo desee de copiar me esté regalando un dólar por el código eso obviamente me agradaría mucho para yo seguir haciendo más vídeos bien veamos cómo funciona vamos a iniciar la simulación aquí está el inquinómetro lo vemos que está vertical cuando se inclina va a cambiar su condición podemos observar que el voltaje baja a 2.17 mil voltios a 210 mil voltios y nuestro led se apaga de esa manera podemos hacer nosotros que nuestra alarma se active podemos cambiar el software para que el led se active cuando se inclina o que esté activo cuando no se inclina estos son unos sensores típicamente son de mercurio y cuando se inclina la el el sensor el mercurio cae hacia donde están los contactos y cierra el circuito veamos el código el código en realidad es muy sencillo tenemos simplemente una variable que llamamos led que es la que vamos a encender una variable que llamamos tir que la que vamos a censar la que va a censar nuestro otra que llamamos estado esto se usa es para mostrar en el monitor serial cuál es la posición del sensor y el programa simplemente lo que hace es ah bueno antes el setup pues configuramos el led el led como salida el sensor como entrada y la comunicación serial leemos en el luz leemos la variable estado que le ponemos el valor del sensor bueno aquí la variable estado podría ser una variable bull no tiene que ser y en este porque solamente uno y cero entonces vamos a cambiar eso en nuestro código porque con la variable bull solo se estaría utilizando un bit y la variable led también podría ser una variable bueno es así no podría ser bull porque tiene que tener el valor 13 podría ser char y echar la soporta y la variable ti también podría ser char esto es para ahorrar memoria bueno nuestro programa va a funcionar igual mira ahí dice unos cambios al programa y no va a tener ningún cambio en el comportamiento del circuito exactamente igual lo que estoy haciendo es ahorrando memoria ahora yo puedo cambiar para que cuando se incline se encienda y cuando no se ha inclinado esté apagado entonces simplemente en el código aquí cambio este load lo cambio por hi veamos veamos y ese hi lo cambio por lo si vemos entonces ahora aquí está apagado cuando está vertical y cuando se inclinan se encienda así podría ser básicamente para que el led simplemente active la alarma cuando esté inclinado y cuando cambie de posición pues se apague de esa manera pues tenemos nuestro circuito del inquilinómetro ahora veamos bien la conexión del hardware aquí a los 5 voltios estamos colocando una resistencia de 220 ohmios en serie con el inquilinómetro que va conectado a tierra y en la mitad de los dos sacamos la señal al pin 3 estoy midiendo con este voltímetro el valor del voltaje del inquilinómetro según la posición me marca 5 en vertical y 217 milivoltios en inclinado el led lo estamos conectando el pin 13 con una resistencia que va conectada a tierra eso sería todo nuestro circuito nuevamente no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar etc y voy a dejar el código en el comentario para que el que lo quiera lo pueda tomar y me esté dando un obsequio de un dólar por el código muchísimas gracias y hasta luego y y y y y y y y